Yo escuchaba, por ejemplo, a Groba, hablando de la estatización de la banca, por ejemplo. Groba, tu compañero, Jorge Polgar, liquidó el banco hipotecario, Groba. Vos liquidaste el banco hipotecario. Vos sos el peor capitalista financiarizador que haya tenido la historia. Y te querés disfrazar de marxista y leninista. Te querés disfrazar de revolucionario. Vos votaste las privatizaciones más perversas. Vos votaste lo que hace posible la estafa de la regasificadora. Vos votaste lo que hace posible a LUR. Y te querés vestir de revolucionario. Eso se llama travestismo político.